Estoy impresionada, me siento muy contenta, muy satisfecha de ver estas iniciativas de los pueblos latinoamericanos y caribeños de la Unión y eso solamente lo hizo nuestro comandante Chávez, de unificar toda Latina, toda Latinoamérica y a unificar a todo el mundo. Aquí estamos, aquí seguimos. Fíjense que el único pecado que cometió nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías fue unificar a los pueblos y dignificar el pueblo de Venezuela. Aquí estamos, seguimos defendiendo la patria de Chávez. Chávez nos dio mucho valor a todos nosotros, nos concientizó a todos nosotros, fue un tremendo ejemplo para Venezuela, para el mundo.